Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal. Nuevo vídeo. Francisca LaChapelle en shock se asusta cuando en entrevista con Ola le pasó esto por primera vez que... Segundo Ico Franco llora y al principio Francisca LaChapelle se asusta pero enseguida en pocos segundos sabe cómo calmarlo y van a ver en el final la foto de lo que hizo cuando obviamente su Ico empezó a llorar y entonces obviamente para calmarlo le hizo una hermosa escena que van a ver en el final y entonces así ahora van a ver cómo calmó su Ico cuando empezó a llorar y bueno pasó esto y así se calmó y gracias amigos y amigas por ver todo este vídeo hasta aquí si te gustó dale like o comentas si quieres suscríbete al canal y activa la campanita y nos vemos ahora muy pronto con un nuevo vídeo aquí en mi canal saludos nos vemos a la próxima y bueno amigos y amigas todos y todas gracias por ver todo este vídeo hasta aquí si te gustó te recuerdo dale like o comentas te recuerdo de nuevo si quieres suscribirte al canal y activa la campanita así cuando llegue un nuevo vídeo que enseguida lo puedes ver aquí en mi canal y ahora llegamos al final de este vídeo pero nos vemos pronto con un nuevo vídeo en mi canal y ahora cuídense tengan un hermoso día una hermosa tarde una hermosa noche y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo acá en mi canal y bueno ahora un abrazo y nos vemos al próximo vídeo ¡Chao! ¡A la próxima! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!